que hoy estemos de esta forma, pero yo quería hablar un poco de lo que era la postura de River Plate en relación al caso de Salomón Rondón. A Salomón Rondón se le ha permitido muchas cosas en River Plate. Adaptación de un jugador que no sabemos, no entendemos cómo fue la adaptación, realmente no conocemos de primera mano qué fue lo que tenía en descontento a la familia de Salomón, porque esa es la realidad. Hoy está más descontenta la familia de Salomón con River que el mismo Salo, que si bien es cierto apenas tiene 10 goles en más de 30 partidos, es un número, para mí un delantero en River Plate debe tener por lo menos un porcentaje de gol por encima del 50% de los partidos jugados, por lo que representa la presión de River Plate, del fanático de River, del fanático del conjunto millonario. Hoy Salomón, no sé qué tanto también puede exigir a River a un equipo que tampoco entendemos nosotros a qué juega, porque River Plate hoy nosotros no lo podemos identificar como un club que juegue por las bandas, como un club que juega a ras de césped, que juegue entre líneas, hacer pase entre líneas a los delanteros. Entonces Salomón Rondón realmente entra en la ecuación de River Plate. Treinta y tantos partidos, diez goles. Lo cierto de todo es que la directiva del conjunto de River, del conjunto millonario, ha mostrado una postura en relación al caso Salomón. Y lo que han dicho es lo siguiente. Está bien que te quieras ir, está bien que quieras buscar otro rumbo porque tu familia no se ha adaptado. Que ya yo voy a hablar realmente qué es lo que entiendo yo que está, qué es el trasfondo de esta situación, este descontento también de Salomón. Un jugador que cierra un contrato, si bien es cierto, con el perfil de dólares, pero en el contrato termina representando el mayor peso, la moneda, el peso argentino, valga la redundancia, el gran peso de ese contrato era el peso argentino. Al cambio, cuando firmó Salomón, está cobrando hoy menos de la mitad de lo que firmó en dólares. No sé si me explico. Nosotros debemos entenderlo bien porque venimos a un país donde en su momento hubo una inflación muy compleja y es lo que está sucediendo en la Argentina. Entonces Salomón si firmó por 30 millones de dólares al cambio, al peso argentino, hoy esos 30 millones de dólares en peso argentino no es la misma cantidad. Entonces esa es una de las cosas que hoy tienen descontento a José Salomón Rondón y es muy entendible muchachos, eso es muy entendible. Pero, ¿qué pasa con River Plate? ¿Cuál es la postura de River? La postura de River es que está bien, te quieres ir, perfecto. Pero siempre y cuando no haya una oferta precisa por ti, no te vas a poder ir. Es decir, hoy Salo quiere salir como agente libre y River no le permite salir como agente libre. Y es la situación que hoy se le está generando a Salo porque es una postura que le puede complicar hasta la continuidad a Salomón Rondón. Le puede complicar hasta la continuidad a Salomón Rondón en River Plate. Bien, esto no solo se lo comunicó primero Salomón a Demichelis. Luego Demichelis intenta convencerlo, pero el tema monetario muchachos es muy muy complejo lo que se está viviendo en la Argentina con el tema de inflación y a Salomón Rondón literalmente lo compraron como un jugador élite y hoy por el cambio le están pagando menos del 50% de lo que él debe cobrar. Ahora, ¿quién comete el error a la hora de hacer el negocio? Para mí los manejadores de Salo. Gracias. Gracias.